qué tal amigos cómo están acá les saluda jerry nuevamente este saludándolos esperando que se encuentren bien ya que con todo esto que está pasando pues es muy lamentable la verdad es que nosotros estamos un poquito preocupados por lo que está pasando en guatemala y en polonó y queremos así mismo también agradecerles a ustedes suscriptores por estarnos apoyando por estarnos siguiendo en nuestro canal de jerry chapín créeme que nosotros hemos estado platicando con los jóvenes allá en polo nuevo con respecto a las ayudas que se iban a estar dando ya esta semana lamentamos mucho porque incluso una hora antes de que se diera la información nacional del toque de queda este nosotros ya nos habíamos puesto de acuerdo con el grupo el team 502 en polo no con respecto a las entregas que se iban a hacer o las ayudas que se iban a estar dando hacia las familias somos honestos nosotros tenemos ayudas ahí tenemos ayudas que hacer entregas hacia las familias a las casas incluso a familias nuevas pero lamentablemente con toda la información que nos dieron el día de ayer pues este platicamos con el grupo y nos pusimos de acuerdo a que mejor pasar a todo esto lamentamos yo sé que todos tenemos necesidades incluso este allá en polonó pues muchas familias que en realidad necesitan de una ayuda de víveres de agua pura y pues la verdad nosotros estamos con todas las ahí sí la la las 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 condiciones de querer ayudar querer colaborar y pues porque sabemos que estas personas estas familias están sufriendo verdad hay muchas muchas familias por lo nuevo también aparte de por lo nuevo sus cantones sus alrededores y pues también estamos viendo cómo les vamos a hacer llegar esas ayudas a esas ayudas de víveres porque pues la verdad necesitamos todos necesitamos todos pero ahorita no queremos arriesgar al grupo incluso para poder ir a un cantón o fuera del pueblo nuevo el casco urbano también se necesita de un vehículo y con la información que dieron el día de ayer cero vehículos entonces también no se puede andar en grupos y pues para hacer entregas no va a ir una sola persona y también no se va a ir caminando no vamos a arriesgar a las personas o a los jóvenes a que vayan lejos sin saber pues que lo que puede estar pasando entonces la verdad sí les es muy lamentable todo esto que está pasando a nosotros lo que queremos es colaborar incluso en el canal este estamos viendo cómo de qué forma podemos ayudar por parte del canal y por parte de unos suscriptores entonces a los suscriptores que también nos están apoyando muchas gracias los que dios los bendiga y muy agradecidos con ustedes porque pues este nos han estado llamando preguntando incluso me están estado mandando mensajes y me dicen qué está pasando porque ya no hicieron más vídeos o porque no están llevando ayudas y yo les digo no no es de que no llevemos ayuda simple y sencillamente por lo que está pasando en guatemala a nivel nacional no se ha podido hacer nada entonces este también les pedimos a los nuestros suscriptores que también tienen ese buen deseo de querer colaborar con el canal para llevar algunas ayudas a la familia les vamos a agradecer bastante ya que pues este ustedes saben que también aquí en estados unidos también estamos igual estamos de la medida en la misma situación no podemos salir a cualquier lado ni en grupos sino también nos estamos viendo un poquito este bueno nos está viendo un poquito difícil la situación con respecto al a la con respecto al a salir va entonces les pedimos de todo corazón que ustedes pues nos entiendan y también que ustedes guarden se resguarden que que traten de de no salir tanto verdad porque ni mucho menos en grupo a menos que haya una necesidad como les digo necesidades todos tenemos pero pues hay momentos en los que también nosotros este podemos salir y a lo a lo mejor no es necesario entonces si es posible resguardemos y pues esperemos que todo esto pase primeramente a lo mejor de lunes a partir de lunes nosotros ya vamos a poder este tener luz verde que nos den luz verde ya nosotros con el grupo ya nos ponemos de acuerdo y vamos a continuar con las ayudas la verdad de antemano yo les les agradezco bastante porque ustedes han sido los suscriptores nos han ayudado nos han apoyado y algunas personas también que nos han mandado mensajes incluso este allá en pueblo nuevo estaba platicando yo por teléfono con los jóvenes y me decían no decía es que la situación aquí está difícil fíjense que me mandaron nos mandan mensajes de familias o sea de amigos tanto del como en el facebook como en el youtube mandan mensajes y preguntan o sea sugieren en tal lugar hay una familia que necesita en tal cantón está fulano o sutano o mengano que tienen mucha necesidad y nosotros lo que hacemos es bueno ponernos de acuerdo vamos a la casa de esa familia le llevamos una ayuda entonces les vuelvo a repetir ahorita seguimos seguimos recibiendo mensajes incluso de los jóvenes allá en pueblo nuevo que me dicen Jerry fíjense que nos han preguntado de que qué pasó que si vamos a llevar alguna ayuda que nos está pidiendo de favor que los ayudemos entonces yo les digo por parte del canal Vienen unas ayudas Ya las tenemos La verdad las ayudas las tenemos Pero la verdad es que Les vuelvo a repetir Una hora antes De que esto pasara Yo ya había Incluso había publicado en el Facebook Diciendo de que ya el grupo Ya estuviera preparado Porque el día de hoy íbamos a empezar Con las ayudas Entonces Es muy lamentable todo esto Pero pues nos entristece Y nos preocupa Porque la verdad La necesidad Que hay en Guatemala No digamos en Polonó Que Polonó es un municipio Que también necesita Del apoyo Del apoyo de nosotros No solo de nosotros sino de muchas personas Pues que siquiera estuvieran O que están en condiciones De querer ayudar pues háganlo Si no pueden personalmente Diríjanse hacia el canal Hacia nosotros Nosotros les podemos hacer llegar Esas ayudas a las familias Ustedes saben muy bien Que pues este Este canal a eso se dedica Ese es el objetivo Este canal Colaborar Dar ayudas a dar ayudas sociales Este Enfocarnos directamente En familias Que estén en extrema pobreza Llevar casos Y esos casos Tomarlos muy en cuenta Ya entonces Y nosotros pues La verdad Estamos con toda la disposición De querer ayudar Si nosotros pues Estamos a la orden Para ayudar Eh Al más necesitado Ya siempre Se los he dicho a los jóvenes ¿Saben qué jóvenes? Tenemos siempre ese lema De dar siempre con amor Y Tenemos Eh Muchos planes Eh Con el grupo Incluso ya nos habíamos Habíamos platicado Ah De que a partir de De Las próximas dos semanas Ya tenemos Algunos proyectos En algunas casas Le digo en algunas casas Porque Aparte de las ayudas Que llevamos Nos damos cuenta De la necesidad Que hay En estas familias ¿Verdad? Entonces lo que tratamos Nosotros es Este Que los jóvenes Eh Se enfoquen Tanto en la necesidad Que hay Eh Como con víveres Como en los hogares ¿Verdad? Entonces nosotros estamos Eh Eh Viendo eso también Y tomando en cuenta Para que se tome Como un caso O casos especiales Y Entonces vamos a ver Cómo vamos Eh Tomando más o menos Poco a poco Los casos Y Tomándolos ya Más en serio Y pidiendo ya La colaboración De algunos suscriptores Que estuvieran En las condiciones De querer ayudarnos Con mucho gusto Nosotros Este Vamos a recibir Esas ayudas De ustedes Yo sé que todos Estamos ahorita Eh Eh En la misma situación Pero pues si hubiera Alguien que tuviera La Las intenciones De colaborar Y ayudarnos Este Para poder Hacer llegar Esas ayudas Ahí Que Dios los bendiga Y los vamos a agradecer Bastante a ustedes Entonces Este También Quiero recordarles Eh En el video anterior Yo les había platicado Acerca de unas láminas Que tenemos también A don Francisco Quirán Don Chico Quirán Este Le agradecemos Bastante esas láminas Ahí las tenemos Incluso Este Don Chico Él No es de Pueblo Nuevo Él es de De la ciudad capital Es de San Raimundo Zacatepeque Incluso Él Ha visto videos De nosotros Y pues Gracias don Chico Por esa ayuda Que usted nos Nos brindó Con esas láminas Estamos En espera De tomar ya Los casos De aquí unas dos semanas Para las siguientes Casas Y pues Tomarlos muy en cuenta Y hacer mención De las personas Que nos están ayudando De las personas Que están colaborando Con nosotros Y de las personas O suscriptores Que nos están dando ayudas Para hacerse Llegar directamente Hacia las familias Y gracias A ustedes Suscriptores Porque la verdad Sin ustedes Nosotros No podemos hacer nada Entonces Con la colaboración Y ayuda de ustedes Nosotros le hacemos Llegar las ayudas A nuestras A nuestra gente Machanera Para ayudar al prójimo Que es lo más importante Gracias de todo corazón Nosotros Este Nos vamos a ver En el siguiente video Y les pedimos De corazón Que se suscriban Al canal De Jerry El Chapin Denle like A nuestros videos Y denle a la campanita Para que sigan recibiendo Más notificaciones Hasta luego Cuídense Y denle a la campanita 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 Y denle a la campanita